Música Bueno campeones, pues nos encontramos aquí este sábado, un día antes de tener la cita en el Olímpico. Una cita importante ante la Europa donde el Terrassa se juega algo más que tres puntos. Tres puntos que sin duda alguna van a ser vitales para poder acceder a dar ese pasito y meternos en la fase de promoción. Una fase de promoción que ya no debemos de separarnos en absoluto hasta que concluya la temporada y con ello meternos a playoff y conseguir el ascenso a segunda división B. La afición del Terrassa está respondiendo. La afición del Terrassa está demostrando que le gusta el fútbol y que quiere al Terrassa. Todos juntos lo vamos a conseguir. Por lo tanto, Pit y Cuyons y mañana al Olímpico a dar los ánimos a los hombres de David Pirri que sin duda alguna dentro del terreno de juego van a hacer que viviremos con los goles y con el triunfo del conjunto egárense. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!